¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Rangel y les transmitimos desde La Cueva, nuestro taller en Ciudad de México. En esta ocasión les voy a hacer un pequeño video compartiéndoles algunos tips para poder instalar su sistema de audio, pero antes de instalar su sistema de audio. Esto es para prevenir errores en la configuración, es para prevenir errores en los objetivos, es para prevenir errores en los presupuestos que, como ustedes saben, nosotros agendamos citas virtuales. De hecho, si ustedes quieren hacer algún proyecto con nosotros, se pagan $2,000 por adelantado, mismos $2,000 que se les abonan a cualquier proyecto que ustedes consuman dentro del taller. La idea es poderles dedicar el tiempo necesario a cada uno de ustedes. ¿Por qué es esto importante? Porque cada cliente tiene una idea en su cabeza y esa idea vale la pena discutirla, platicarla, aterrizarla, porque muchos clientes tienen ideas erróneas, o muchos clientes tienen los consejos del primo que parece que sabe cómo instalar sistemas de audio y a la mera hora no sabe mucho. La realidad es que como clientes en una industria nacional del car audio, ustedes son como corderitos en una ciudad de lobos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los talleres normalmente venden equipo, pero no tienen idea de que están vendiendo. Ejemplos como esos hay muchos, ¿no? Hay muchos que tienen mucha reputación en línea, hay muchos que tienen un taller grande y vistoso. No quiere decir que toda la industria esté mal, porque a final de cuentas de aquí es de donde comemos todos nosotros, ¿no? Y hay espacio para todos, yo creo. Hay espacio para comprar equipo económico, hay espacio para comprar equipo fino, y eso es lo que hace rico al mercado, eso es lo que hace interesante a la gama de posibilidades que hay, ¿no? Pero me he dado cuenta que cuando me toca asesorar a algún cliente, muchas veces por temas de corrección de algún sistema, siempre hay errores que son muy simples de corregir cuando se toman las decisiones correctas. Entonces, por esa razón les hago este pequeño video. Tips para antes de instalar tu sistema de audios, como lo vamos a llamar este video, y lo que vamos a hacer primero es definir dos cosas, ¿no? Como cliente, defíneme un objetivo para tu sistema y defíneme un presupuesto. Es súper importante, ¿por qué? Porque si no defines un presupuesto al mismo tiempo que el objetivo, la verdad es que nunca te vas a gobernar, decían los alcohólicos anónimos, gobiérnate. Si no defines un presupuesto, pues vas a estar construyendo castillos en el aire y vas a estar soñando, ¿no? Es como si alguien viniera y me preguntara, oye Ricardo, recomiéndame un vehículo, ¿no? Y yo sin preguntar más le digo, ¿sabes qué onda? Cómprate un Ferrari. Ah, caray, ¿cómo que un Ferrari? Pero si tengo una familia de seis niños y todavía cargamos con mi suegra y el perico, y queremos ir de viaje, ¿no? Pues un Ferrari obviamente es la peor opción, independientemente de que te alcance para comprarlo o no. Necesitas tener productos que vayan de la mano de las necesidades que tú tienes en tu familia, de las necesidades y los gustos que tienes tú como persona. Y estos gustos pueden variar diametralmente, ¿no? Me gustaría pensar o me gusta pensar que lo que nosotros le otorgamos a la industria son trajes a la medida. En una industria nacional en México, donde los fabricantes de equipo de audio económico y donde los talleres que venden cajas y cajas y cajas de equipo económico, lo que quieren hacer es uniformarlos a todos los clientes, pensando que todos los clientes van a estar contentos exactamente con la misma receta. Nosotros tratamos de adecuar y de adaptar pequeñas cosas, ¿no? Aunque ustedes a veces vean el mismo sistema o el mismo set de medios que se repite de un coche a otro, el ajuste es diametralmente diferente o bien el manejo del espacio en cajuel es completamente diferente. Entonces, define dos cosas si vas a instalar un sistema de audio para no cometer errores. Entonces, define un objetivo. ¿A qué le llamo definir un objetivo? Tú no tienes que ser experto. De hecho, como cliente, cuando alguien nos contacta, yo no espero que ese cliente entienda cómo hacer un sistema de audio. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es explicarles a ustedes cómo hacer un sistema de audio que realmente haga lo que tú necesitas, que haga lo que tu familia necesitas y que lo haga idealmente en el presupuesto donde tú lo necesitas, ¿no? La mayoría de las veces ese presupuesto se va a mover, pero muchas veces ya es por decisión del cliente que tiene información correcta, que dice, ah, ya entendí por qué quiero gastar a lo mejor en un set de medios de este otro precio comparado contra el set de medios que yo traía en la cabeza de una cierta marca, a lo mejor que yo vi en un anuncio en internet, ¿no? Lo que vamos a hacer es definir un objetivo porque vas a definir un uso de tu coche. Ejemplo, hay vehículos que son vehículos muy consentidos, vehículos que no ruedan en la calle, vehículos que de pronto el cliente los tiene guardados en un garage y solamente los lava y los saca el domingo a dar una vuelta y los regresa, ¿no? En ese tipo de vehículos a veces los clientes pueden darse el lujo de perder un poco más de espacio en cajuela, ¿por qué? Porque no es un auto que requiera ir al mandado, no es un auto que requiera ir de viaje, no es un auto que requiera hacer las cosas que un coche normalmente haría. Hay clientes que tienen vehículos que no tienen que hacerlas. Entonces, eso nos da oportunidad. Por ejemplo, tenemos casos donde los clientes... Yo siempre voy a tratar de invitarlos a que cuiden la refacción porque yo, en mi caso personal, viajo mucho en carretera y normalmente no quieres poncharte en un lugar de noche donde sea riesgoso y que más traigas a tu familia, ¿no? Para mí es súper importante la refacción. Pero tengo clientes y los clientes me han dado muchas lecciones de vida también a través de los años porque... Me acuerdo mucho de un cliente, ¿no? Que platicaba con él y yo le decía es que tenemos que tener la refacción. Era un coche complicado, era un Mustang del año con muy poco espacio en cajuela y el cliente quería hacer un sistema mucho más ambicioso, más poderoso, más grande, para lo cual se requieren espacios, se requieren más equipos, se requieren más amplificación, se requieren subwoofers más grandes. Entonces, yo seguía aferrado, ¿no? A queriéndole cuidar al cliente el espacio, la refacción, la herramienta, hasta que el cliente me detuvo en seco, me paró y me dijo ¿Sabes qué onda? Si en algún momento dado el coche se poncha y vamos en carretera o vamos en la ciudad, simplemente abandono el coche, que lo resuelvan las dos camionetas que me vienen siguiendo y alguno de los muchachos que se quede con el carro y ya después me avisan dónde recojo el coche. Cuando el cliente me explica eso, yo me di cuenta que yo lo estaba atendiendo con mis prejuicios de papá luchón, porque un papá luchón como yo, o sea, pues nada más tiene un coche para andar con sus mijitos y ese mismo coche es el que ocupas para ir al súper y ese mismo coche es el que utilizas para viajar. Entonces, hay clientes, me ha tocado atender clientes que pues tienen 2, 3, 4, 5, 10, 50 carros, ¿no? Y de pronto requieren una atención especial, pero requieres definir un objetivo, requieres definir si es importante para ti la herramienta, si es importante para ti la refacción, si es importante para ti el espacio de carga, si es importante a ti también, por ejemplo, en el objetivo, el uso que le vas a dar al sistema. Ejemplo, es más común dentro de la ciudad que lo que queremos hacer es no llamar la atención por toda esta situación de inseguridad, por toda esta situación de que los coches se quedan en la calle, por toda esta situación de que lo vas a dejar en un estacionamiento desconocido, por toda esta situación que todos conocemos aquí en la ciudad, ¿no? Normalmente los clientes en general en la ciudad lo que queremos hacer es un sistema de audio que no se note, inclusive que le gastaste algo de dinero al coche, independientemente de cuál presupuesto sea, lo que quieres es que no se note, ¿no? Eso es un objetivo, o sea, que tú hagas un sistema de audio que sea completamente integrado de manera visual al auto es un objetivo que tú puedes tener muy claro, ¿no? En ese caso requieres que te atienda un taller que tenga las capacidades de generar ese objetivo. Hay, por ejemplo, clientes que todo lo contrario, ¿no? Sobre todo en la costa, sobre todo en lugares de playa me ha tocado atender a clientes que nos traen sus autos y lo que quieren es un auto bulla, lo que quieren es un auto de pronto que puedan abrir las puertas, que le puedan subir al volumen, que puedan disfrutar el sistema de audio en la parte de abajo, donde principalmente se escuchen algunos géneros musicales de los cuales no van a salir. Eso es súper importante porque nos da a nosotros la pauta de qué tipo de componentes tenemos que utilizar, qué tipo de potencia de amplificación y cómo va a ser el uso y el manejo del espacio. ¿Por qué? Porque me ha tocado también, por ejemplo, en las asesorías atender clientes que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero un subwoofer de 15 pulgadas como se utilizaba en mis tiempos, tiene años que no he instalado un sistema de audio y es lo que quiero actualmente en mi... ¿Qué les gusta? En mi Twingo, ¿no? O en mi Polo de Volkswagen, ¿no? Y quiero meter dos subwoofers de 15 pulgadas. Entonces, ahí hay un problema potencial porque realmente ese subwoofer no se va a aportar como podría aportarse un subwoofer más pequeño en una caja correcta, precisamente porque le falta espacio al coche. Entonces, detallitos como esos son súper importantes y es una de las razones por las que un sistema de audio no puede estandarizarse. No puedes vender... Nosotros como talleres, nosotros como proveedores de servicios, no podemos venderles a ustedes el mismo sistema de audio para todas las necesidades porque siempre, siempre, siempre va a haber alguien que requiera un poco más de bajo o un poco más de agudo o un poco más de volumen o más detalle o menos detalle, ¿no? O más precisión o menos precisión o de pronto va a haber gente que diga ¿Sabes qué? Estoy dispuesto a cambiar el radio de mi coche, cueste lo que cueste, ¿no? Y va a haber otras personas que digan yo quiero conservar el radio original de fábrica, lo cual implica otro tipo de problemas porque vas a requerir procesadores, vas a requerir interfaces, vas a requerir distintas cosas que nosotros usamos al momento de aterrizar un proyecto de audio. La otra parte que tiene que ver con el presupuesto, les platicaba en un inicio, son dos partes las que se requieren, ¿no? Un objetivo, ya platicamos en general de qué se trata, un presupuesto, vamos a platicar acerca de presupuestos. Esos presupuestos, no necesariamente tienes que ser un experto en sistemas de audio porque hay clientes que me contactan y me dicen muy sinceramente ¿Sabes qué onda? Ya pagué mi cita virtual, aquí está el depósito de los 2 mil pesos, tengo en términos de objetivo de presupuesto pues gastar menos 10 mil pesos o 20 mil pesos. La verdad es que no tengo idea porque tiene años que no hago un sistema de audio, ¿no? Nosotros no se los tomamos a mal, créanme. Podemos hacer sistemas de audio que fácilmente pueden superar el millón de pesos, eso se los aviso de antemano, pero tampoco tenemos problema con que un cliente llegue con nosotros y nos diga ¿Sabes qué onda? Me gustaría mantenerme dentro de este presupuesto aproximado, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es cuando a veces un cliente no tiene una cierta apertura de mente. ¿A qué le llamo apertura de mente? Un cliente que llegue nada más con ganas de gastarse 10 mil 100 pesos y no se pueda mover de ahí, pero al mismo tiempo quiera un objetivo de que el coche suene a 10 calles de distancia, ¿no? O sea, cosas como esas simplemente no funcionan, o sea, pero ni yo ni nadie puede hacerlo, ¿no? Entonces, es importante que también, yo agregaría de pronto que tengas el apoyo de alguien que tenga experiencia haciendo sistemas de audio de todo tipo. No me refiero a nosotros, me refiero a talleres alrededor de la República que les tengas confianza a tú. Que les tengas confianza a tú como cliente, ¿no? Platica con ellos antes de tomar la decisión de qué componentes vas a comprar, de qué tipo de objetivo te conviene tener, porque en algún momento dado también te vas a dar cuenta que de pronto quieres meterle demasiado al coche y hacer un sistema de audio correctamente no requiere tanto como lo que tú pensabas, ¿no? En términos de componentes, tal vez. Cuando hablamos acerca del presupuesto, tienes que ser muy sincero contigo. ¿Por qué? Porque nosotros como prestadores de servicios no conocemos tus finanzas. O sea, yo no sé realmente cuál es tu ingreso mensual, tu ingreso quincenal. No sabemos, por ejemplo, si el cliente tiene atorada la colegiatura desde finales del año pasado. No sabemos si de pronto pasó una enfermedad en la familia y hay que apoquinar gastos de operaciones o cosas por el estilo, ¿no? Tú como cliente conoces tus finanzas. Entonces, el primer paso creo es ubicar también un taller en donde tú te sientas cómodo hablando abiertamente de lo que son números, de lo que son dineros. ¿Por qué? Porque esta es una parte súper importante. Va a haber muchos talleres que van, pues, correteando la chuleta, lo cual no tiene nada de malo, pero hay muchos talleres que son muy, ¿cómo llamarle? Muy ambiciosos a la mala, que de pronto están buscando cómo sangrar a un cliente en particular. Y nosotros lo que siempre tratamos de hacer es darle información a los clientes de tal manera que las decisiones que ellos puedan ir tomando sean las decisiones que le vayan bien al proyecto, ¿no? O sea, no están obligados a nada, inclusive después de agendar una cita virtual con nosotros. Normalmente hay clientes que me dicen ¿qué pasa con ese dinero? Pues se queda con nosotros por concepto de asesoría si tú no haces nada. ¿Por qué? Porque tenemos los tiempos muy limitados. Pero si en algún momento dado quieres ejercer el proyecto con nosotros o alguna de las versiones o inclusive comprar algún juego de bocinas, ¿no? Ya no hacer el proyecto completo, por supuesto que puedes ocupar esos dos mil pesos que originalmente nos pagaste para la cita virtual. Puedes comprarte un procesador de audio, puedes comprarte unas bocinas o puedes comprarte un amplificador, lo que tú quieras, ¿no? Cuando hablamos de presupuestos, vas a tener que definir un presupuesto total que sea alcanzable para ti. Porque también he visto este otro error en los entusiastas, en la gente que quiere hacer un sistema de audio, que de pronto tengan un ingreso mensual que les permita tener acceso a equipos de media categoría. Media categoría no es malo, estamos hablando de buenos componentes, pero a lo mejor tú con tu ingreso de media categoría lo que quieres hacer es comprar equipos de super alta gama, ¿no? En super alta gama vamos a tener componentes como por ejemplo... No hablemos de las marcas que vendemos nosotros, hablemos de marcas que existen en el mercado actualmente, ¿no? Un set Dine Audio Sotard 2 te cuesta alrededor de 10 mil dólares. Un set Focal Utopia, no sé, las versiones Berilium, si consigues uno de un maletín te va a costar alrededor de 100 mil pesos. De las marcas que nosotros vendemos, un componente Audio Frog en dos vías te va a costar alrededor de 40, 42 mil pesos. En marcas que puede ser en Brax podrías conseguir sets de medios de 80 mil, 100 mil pesos fácilmente. Entonces, el problema es que a veces tenemos en la cabeza... Yo cometí ese error también, porque eres entusiasta, porque te emocionan los equipos, porque dices, yo quiero el mejor equipo de audio disponible, pero tienes que voltear a ver tus finanzas. Entonces, yo vi muchos entusiastas, yo fui uno de ellos, que intentó comprar equipos más costosos de lo que realmente tu ingreso te permitía hacer. En mi caso no hubo tanto problema, porque en esa época nadie dependía de mí. Entonces, yo no tenía que pagar una colegiatura, yo no tenía que dejar un gasto para la casa, yo simplemente mi dinero era para mí, y si no me alcanzaba, pues era muy mi problema. Había días que comía, había días que no comía, pero era yo, no pasaba nada. Pero he visto casos, ya no de clientes que nosotros, porque nuestros clientes siempre tratamos de asesorarlos sobre objetivos y presupuestos, pero sí he visto usuarios que de pronto vienen, cotizan un proyecto con nosotros. Nosotros típicamente les damos el precio de un proyecto total, vamos a decir 50 o 100 mil pesos por un proyecto total, que incluye ya absolutamente todo, equipos, accesorios, mano de obra, cableado, bases de montaje, racks de amplificación, caja acústica, ajuste, conexión, procesadores, interfaces y el tiempo necesario para que ese equipo funcione como debe de funcionar. Y de pronto el cliente dice, ¿sabes qué onda? No, porque los equipos que tú me estás vendiendo en ese precio son equipos más chicos de lo que yo podía comprar. Entonces es un cliente que de pronto a lo mejor se va y compra 100 mil pesos de puros equipos, y de pronto quiere instalarlos por 10 mil pesos o por 30 mil pesos, y lo que va a suceder es que equipos más costosos normalmente son más complejos y equipos más complejos requieren mayor trabajo en mano de obra. El resultado final de tratar de comprar equipos más grandes de lo que te alcanza, aunque los puedas adquirir, ya los tienes, y tratar de instalarlos con una inversión menor a lo que esos equipos requieren, va a significar que en la mayoría de los casos vas a estar frustrado por un desempeño deficiente de lo que sería un sistema de audio que cuesta muchísimo dinero. ¿Por qué deficiente? Porque de pronto tú puedes hacer el mismo proyecto bien instalado con equipos mucho más chicos, con un set de medios que valga 10 veces menos lo que vale el set que tú compraste, pero bien instalado vas a obtener mejores resultados y resultados más impresionantes porque estás compaginando lo que es la instalación, lo que es el ajuste, lo que es la correcta configuración con lo que son equipos de una categoría correcta. Entonces, cuando hablamos de sistemas de audio en el mercado nacional, hablemos de México, tú vas a tener una oferta de miles de opciones de bocinas, de miles de opciones de amplificadores, de cientos de opciones de marcas. ¿Cuál es la alarma? ¿Cuál es la alerta que yo quiero que tú como cliente tengas en mente? El grueso del mercado en México es cara audio chino muy corriente. Otra vez te lo vuelvo a repetir. El grueso de los productos, la mayoría de los productos que se venden en México, de la mayoría de las marcas más comerciales, más populares, y son comerciales y populares porque es lo que la gente compra, que son los equipos más económicos. Son equipos de una calidad muy deficiente. Entonces, trata de abrir los ojos, trata de observar, trata de platicar con diferentes personas que vendan equipos, que vendan componentes, acerca de lo que va a ser el resultado de la instalación con los componentes que ellos te venden. Si estas personas no te saben guiar en cuanto a qué tipo de procesamiento, qué tipo de configuración, qué tipo de objetivo, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Tratemos de generar esta cultura del servicio de los sistemas de cara audio para que realmente entendamos que lo más importante es la correcta configuración de todo el proyecto incluido con la instalación. Para que no estés gastando dinero a lo tonto y tengas al final de cuentas sistemas de audio que hagan exactamente lo que tú requieres. Vamos a hablar acerca de la parte del presupuesto y esto en mi experiencia se puede dividir de diferentes maneras. Vamos a poner un presupuesto tentativo X que es un número que se me viene a la mente no tiene ninguna relevancia. Vamos a hablar acerca de 100 mil pesos. Vamos a pensar que tú quieres hacer un sistema de audio de 100 mil pesos. Hay diferentes maneras de repartir ese presupuesto. ¿Por qué? Nos ha tocado les voy a poner el ejemplo de algún cliente que hicimos donde ese presupuesto obviamente no estamos hablando de que ese cliente gastó ese presupuesto. Los clientes de los que les voy a hablar gastaron diferentes presupuestos más arriba más abajo distintos. Pero vamos en el afán de este ejemplo que les quiero dar y que les quede clara esta parte vamos a trabajar con un presupuesto de 100 mil pesos. Estos 100 mil pesos tú puedes dividirlos por ejemplo de una manera rápida 50 mil pesos en instalación cableado accesorios mano de obra bases de montaje todo lo que requiere instalar el producto vamos a decir que tus productos te costaron el 50% que son 50 mil pesos y tu instalación te va a costar otro 50% que son los otros 50 mil pesos el presupuesto total son 100 mil pesos eso es una manera más o menos equilibrada de poder aterrizar lo que va a costarte un proyecto de audio en la mayoría de los casos. sin embargo va a haber ocasiones donde me voy a ir al otro extremo ese presupuesto de 100 mil pesos hay clientes que van a buscar distribuirlo de una manera en la que la instalación va a ser el 80% 80 mil pesos y el precio de los equipos va a ser el 20% 20 mil pesos para ese ejemplo de 100 mil pesos ¿cuándo podríamos o cuándo querríamos hacer eso? después de una asesoría donde el cliente me dice claramente que de pronto él no quiere una caja acústica forrada en alfombra X él quiere un piso falso personalizado con modificaciones al suelo del coche con la remoción de la llanta de refacción con luces de LED que estén iluminadas a través de paneles de acrílico pulidos donde todo sea completamente integrado y de pronto tenga un no sé cualquier cosa que al cliente se le ocurra que involucre más diseño que involucre más tiempo que involucre de pronto por ejemplo hay clientes que vienen y nos piden específicamente ¿sabes qué onda? yo quiero un cableado que se vea como si fuera el interior de un transbordador espacial el cableado que llevan las máquinas militares el cableado que lleva a lo mejor un centro de carga un centro de distribución profesional el cableado que lleva una supercomputadora yo quiero ver ese nivel de orden y ese nivel de cableado ¿no? ¿qué hacemos nosotros? nosotros vamos a ir dosificando la cantidad de tiempo que se le dedica a esa instalación de tal manera que no todos los proyectos son iguales porque va a haber un cliente para el cual va a estar más que feliz montando una caja acústica forrada en alfombra en un proyecto de presupuesto a lo mejor total donde divida 50% implementación instalación accesorios etcétera etcétera en ese concepto yo te diría que a lo mejor lo más que puedes estirar esa proporción debería de ser un 70-30 puedes hacer a lo mejor en el mismo ejemplo que te estoy dando 100 mil pesos puedes meter 70 mil pesos de equipos y un 30% de lo que va a ser la instalación esa instalación tendría que ser rápida tendría que ser eficiente tendría que ser efectiva tendría que tener acabados muy simples en cuanto a los cajones forrado en alfombra nada de detalles el cableado tendría que ir ordenado pero nada de lo que a veces están acostumbrados ustedes a ver en nuestros trabajos donde ponemos una cantidad enorme de cinchos para que se vea el orden y para que tú hagas pisos de cableado pisos de equipos no olvídate de eso vamos a hacer una instalación correcta una instalación visualmente agradable nada de marañas de telarañas del hombre araña vamos a hacer una instalación que sea agradable a la vista que sea funcional que prevenga errores que sea limpia que prevenga cortocircuitos que sea perfectamente aislada de lo que es el sistema eléctrico original de tu coche pero nada vistos en ese concepto tú podrías dividir tu proyecto de instalación en una proporción 70-30 donde le metas la mayor cantidad de dinero a los equipos y la menor cantidad de dinero a la instalación de los componentes entonces todo esto sucede todo esto se los puedo platicar porque tenemos alrededor de 20 años de experiencia atendiendo todo tipo de clientes y es una de las cosas que al día de hoy a la fecha no sé cómo delegar esta responsabilidad porque una de las pocas personas que entiende cómo hacer esto con diferentes configuraciones con diferentes clientes con diferentes gustos con diferentes cosas pues soy yo les doy un ejemplo simple tengo un cliente que me contactó para una asesoría virtual la semana pasada estamos hablando acerca de agregar sistemas de entretenimiento para los niños en una camioneta de viaje ¿no? el cliente lo que quería era tener una camioneta que no tenía un sistema de entretenimiento de fábrica cómo tener entretenimiento para sus hijos ¿no? entonces el cliente me empieza a explicar el cliente me dice que tiene un presupuesto a lo mejor de 40, 50, 60 mil pesos para invertir en la camioneta y mi respuesta fue tajante porque le recomendé lo que a mí me funciona le dije al cliente vete a Liverpool cómprate una base de iPad que se pueda fijar a las cabeceras de los vehículos esta base la venden en Sears en Liverpool en Palacio de Hierro y cómprate un iPad y esa iPad en lugar de gastar obviamente estaría padre que gastaran dinero conmigo ¿no? porque de esa manera pues pueden atender a los pobres hijos de la casa de Ricardo Rangel ¿no? pero nosotros vamos más por el objetivo de cubrir las necesidades de cada cliente entonces la recomendación que le di fue no gastes dinero con nosotros podemos tomar tu dinero sin problema pero para lo que tú quieres hacer a mí me ha funcionado mejor comprarle un iPad a cada uno de los niños de todos modos es una lana ¿no? pero ya compras el iPad descargas todos los contenidos de Netflix y cuando vas viajando les pones sus audífonos a los chamacos se van felices porque cada uno lleva su iPad en una de las cabeceras y eso cuando tú vendas la camioneta te va a resultar más útil porque esas iPads vas a seguir vigentes que he visto yo con los sistemas de entretenimiento que son esos que se bajan ¿no? la tecnología avanza muy rápido y esos sistemas generalmente son chinones sencillos y lo que va a pasar es que ese sistema se ve más o menos padre funciona más o menos bien la resolución la calidad de la pantalla es aceptable para el momento donde lo compras pero después de un año de dos años de tres años se vuelven obsoletos se vuelven visualmente feos la calidad la resolución se vuelve obsoleta y de pronto tú tienes ahí un cadáver ¿no? de una pantalla montada en el techo de tu coche ¿por qué? porque en algún momento dado un instalador no te quiso decir o no te supo decir ¿sabes qué onda? hay estas opciones que funcionan mejor para lo que tú quieres hacer aunque esa opción implique que yo no gane ese dinero ¿me explico? ahí es a donde yo voy donde les comento que hay muchos talleres yo fui uno de esos talleres en algún momento dado que estuvimos correteando la chuleta ¿por qué? porque realmente tus ingresos no te permiten ni sobrevivir porque la industria del caraudio nacional en México y en la mayor parte del mundo es de ¿sabes qué onda? yo compro el equipo y la instalación va regalada o yo compro el equipo ¿cuánto me cobras por instalarlo? pues unas dos tortas y un refresco son ejemplos burdos que te dan una idea de lo que es el trabajo a día a día de los instaladores donde cuando tú estás metido en ese mundo yo estuve en ese mundo metido no tienes dinero para poderte capacitar no tienes dinero para poder llevar a casa no tienes dinero para poder viajar no tienes dinero para invertir en herramientas no tienes dinero para cantidad de cosas que requiere el negocio en temas de inversión pues no tienes absolutamente nada de eso ¿no? ¿qué es lo que sucede? pues ¿cómo quieres que un trabajador ¿cómo quieres que un taller ¿cómo quieres que una empresa la cual está acostumbrada a no salir adelante con sus gastos te trate cuando tú llegas como cliente y te ofrecen un proyecto de caraudio y te dicen que es muy económico tú como cliente dices está súper bien porque está muy económico pues el taller realmente te dice que está económico para tener trabajo ¿no? no porque tenga una ventaja competitiva las personas que tenemos una ventaja competitiva en el mercado los talleres como el nuestro que sabemos el valor de nuestra mano de obra que sabemos el valor de nuestra infraestructura que sabemos el valor y la calidad de nuestro trabajo generalmente no va a ser económico porque tomó muchos años llegar al punto donde estamos entonces esto significa que todo el mundo tendría que venir y consumir caraudio con nosotros de ninguna manera esto significa que estos tips que yo te estoy tratando de dar te abran el panorama te abran el entendimiento simplemente para que sepas qué ordenar cuando tú llegas a algún taller que no seamos nosotros y les vas a preguntar cómo hacen las cosas les vas a preguntar cuánto te va a costar les vas a preguntar qué objetivo vas a recibir pero al mismo tiempo te des una idea de por dónde más o menos es donde tú quieres estar entonces esta parte es súper importante porque son temas que normalmente no se tocan en nuestra industria desconozco por qué a lo mejor porque hay mucha gente que de pronto cuando subimos un contenido como este se siente agredida siente que le pisan un callo y brinca para explicarnos cómo nosotros tampoco somos perfectos y lo que sea el punto de este video no es decirles que somos perfectos ya se los he dicho antes si tú no estás cometiendo errores es porque no estás trabajando y nosotros aquí cometemos una cantidad enorme de errores pero nosotros nos hacemos responsables porque seguimos trabajando y seguimos trabajando con los clientes y los retrasos y la falta de equipos y de pronto la falta de herramienta pero nosotros tratamos de seguir invirtiendo seguir creciendo seguirnos capacitando entonces si ustedes desean después de todo esto que les platico instalar su proyecto de audio en cualquier taller les recomiendo que busquen tres opciones de talleres por lo menos ¿por qué? porque te vas a dar cuenta en el trato cómo te atienden cómo te hablan con qué experiencia te explican con qué seguridad te explican estamos aquí pero vamos a llegar a este punto tienes que verlos seguros tienes que verlos certeros checa cómo protegen los coches checa cómo tratan los coches revisa dentro del taller si los paneles que están quitando de un vehículo están en el piso tirados o si los paneles están protegidos en alguna mesa especial o de pronto si tienen un taladro montado encima del tablero cosas que no deberían de suceder ¿por qué? porque muy fácilmente puedes rayar el tablero con un taladro que está mal puesto que se resbala que caiga que golpee una pieza de aluminio dentro del vehículo son pequeños tips que te voy dando para que también al mismo tiempo que vayas y platiques con algún taller al cual ya le tengas el ojo echado pues te des una idea de más o menos cómo son sus procesos el tipo de trabajadores el tipo de empleados que tienen cómo te dan la atención o si son este típico empleado que lo que quieren es quitártelo de encima al cliente que el cliente llegue a atenderlo de volada ¿por qué? porque de todos me pagan mal y no tenemos dinero para estar perdiendo el tiempo aquí entonces esas cosas son súper importantes yo espero que este video les sirva digo ya me extendí un poquito pero son cosas que vuelvo a repetir normalmente no se tocan puntos que no se tocan en la industria y vale la pena creo yo es entretenido no sé si para todos pero por lo menos a mí me entretiene mucho platicar de este tipo de cosas y con mucho gusto lo hago para todos ustedes si alguno de ustedes desea hacer algún proyecto con nosotros mándenos un whatsapp 5532255611 es el whatsapp del taller poquito de paciencia porque tenemos cientos de mensajes al día si quieren hacer un proyecto con nosotros hay que agendar una cita virtual esta tiene un costo de dos mil pesos esos dos mil pesos se abonan a cualquier proyecto que ustedes deciden hacer con nosotros de esa manera podemos dedicarles el tiempo necesario a todos ustedes 10 minutos 20 minutos 30 minutos 60 minutos 3 horas si requieren 3 horas de asesoría sin problema se los doy entonces mándeme whatsapp 5532255611 pongámonos de acuerdo y pues ahora sí que hagamos sistemas de audio más contundentes bienvenidos a la cueva y nos vemos en la próxima saludos y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima